Música Dependemos mucho de ustedes Es como pretender jugar A la pelota paleta Sin frontón La pelota seguiría Viaje siempre En cambio la pelota va, pega y vuelve Si la pelota no vuelve No pasa nada Con esto les estoy diciendo Que son un frontón ¿Se dan cuenta? Ahora que me doy cuenta Es una barbaridad lo que estoy diciendo No, no, me di cuenta La figura me salió un poco rara La analogía no me salió bien Pero bueno, no se sientan Con esto es peor Pero no, realmente establecemos Si ustedes están bien Y nosotros tocamos más o menos bien Lo hacemos con muchas ganas A veces sale mejor que otras Este es el peligro o la belleza De la improvisación Que uno nunca sabe cómo va a ser Y entonces eso le da un cierto No un valor Pero le da una cierta belleza o no No sé cómo llamarlo Bueno Comenzamos esta noche Tocando un tema que se llama Tangerine recién La traducción de Tangerine Es Mandarina Y quiero que le demos Un gran aplauso A este joven Y brillante músico Que me acompaña Desde hace muchos años Que se llama Carlos Alvarez En cuanto se puso los largos Yo lo agarré No, ya en esta época No hay corto ni largo Nosotros sí sabemos No, señores Lo que es usar pantalón Corto y largo Estos muchachos Todos no están enterados De qué fue eso Pero bueno Lo conozco a Carlos Hace muchos años Asistí a su casamiento Asistí al nacimiento De sus dos preciosos hijos Tiene dos encantos de hijos Y está haciendo su vida Maravillosamente bien Y se ha transformado En un gran músico La verdad que me salió Bastante bien Yo no hice nada más Que darme cuenta Que tenía mucho talento Y invitarlo a tocar conmigo Y a partir de ahí Él hizo su camino Que le está haciendo muy, muy bien Y de paso hemos tocado también Con gente muy importante Y muy famosa Que ha venido de Estados Unidos Y hemos tocado juntos Con Alex Acuña Con James Moody Nada menos El saxofonista Que murió no hace mucho Que era saxofonista Del grupo de Lizzie Gilepi Durante años Y con algunos más Que ahora no me acuerdo En fin Estamos haciendo experiencias juntos Él tiene su propio grupo Pero hace bastante Que estamos tocando con Carlos Bueno No más chachara Vamos a hacer un homenaje Si me permite A mí me gusta recordar Gente que admiro Y quiero Una de ellas es El inolvidable Y querido Francis Sinatra O Blue Eyes El viejo De ojos azules Él cantaba este tema Como nadie Yo lo conocí por él El tema se llama Nice and Easy Y el doctor es Adam Bergman Nice and Easy Así No lo ensayamos ¿Sabes? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! 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 Parece despertar su ansiedad, Siento que al partir de mí, No hay mejor amor que vivir, La estrella que nos vio, Ya sea, Tal vez porque tu amor, Me hará sentir, Que te hice daño amor, No te supe comprender, Solo guardaré, Solo guardaré, De ti, La sombra de tu amor, No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa? Este sí que es una masa, en serio. ¡Qué masa! Bueno, estos muchachos vamos a ser testigos de algo bastante inusual. Por lo menos no se acostumbra que un tema lo van a hacer dos contrabajistas. Los grandes contrabajistas. Van a hacer un tema de Victor Young que se llama Beautiful Love. Yo los voy a apreciar desde acá y los voy a disfrutar igual que ustedes. Pero antes quisiera... ¡Gracias! Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 1,2,1,2,3 Gracias por ver el video Gracias por ver el video